Este video viral muestra el momento en que una veintena de personas irrumpió en el Hospital General Las Américas del Instituto de Salud del Estado de México, ubicado en Ecatepec, y se confrontaron con el personal sanitario por la falta de información sobre la salud de sus familiares ingresados por COVID-19. El gobierno estatal confirmó que al menos cinco personas resultaron heridas, un médico especialista en urgencias, un empleado y tres miembros de la vigilancia. Señalaron que el ataque al personal médico tuvo como detonante la muerte de dos pacientes por la COVID-19, lo que generó que otras personas reclamaran información sobre el estado de salud de sus familiares. Entre ellos estaba Ricardo García, quien exige información sobre un familiar ingresado en este centro clínico. Que nos mantengan al tanto con certeza o que nos dejen ver, porque si la gente está ahí adentro y no tiene medidas de seguridad, nosotros acá afuera sí, nosotros traemos cubrebocas, traemos guantes, traemos gel antibacterial, desinfectante. Entonces nosotros que nos dejen entrar o que nos den bien, bien una información certera de qué es lo que está sucediendo con el familiar y que nos mantengan al tanto. La Secretaría de Salud Estatal informó que se tomarán medidas para mejorar la entrega de información a los familiares de los pacientes ingresados y además se reforzará el personal médico en todos los hospitales de la entidad. En Catepec, un municipio del Estado de México, en el cual se han registrado un total de 407 casos confirmados y 28 defunciones desde el inicio de la pandemia a finales de febrero. Los casos confirmados de COVID-19 en México suman hasta ahora 20.739 contagios con 1.972 defunciones, de acuerdo a las autoridades sanitarias.